No se puede dejar de pasar, devorarnos lo que es suficiente Estás pensando en una, y una tica con el amigo se me va No se puede dejar de pasar, devorarnos lo que es suficiente Sabes que viste tú, que me llamo, y aquella vez que dijiste que no Pero que hacemos eso, y cambiarlo hoy, vamonos Si me quise tenerte así, la mano cerquita de mi Siempre es lo que haremos, oh, y la forma de suelo Si me quise tenerte así, la mano cerquita de mi Siempre es lo que haremos, oh, y la forma de suelo Quiero que le regales la última noche